En esta mañana, en esta mañana, me da gusto saludar a la diputada federal, Analilia Guillén, para tocar temas, primero, el que nos tiene ocupados y preocupados a todos los habitantes del planeta. Y en segundo, un tema que por allí se ha tocado, un tema que usted incluso ya conoce porque se lo dimos a conocer, de la reelección de diputados federales y senadores. Pero primero, me da gusto saludar a la diputada Analilia Guillén. Diputada, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días a todos, aquí a las órdenes de ustedes. Diputada, ¿qué hacen los diputados, qué han hecho los diputados ahorita tomando las medidas precisamente necesarias en este tema que tiene ocupados y preocupados al mundo, a todos los gobiernos y al mundo entero en sí, por lo que es el coronavirus? Estamos haciendo, primero, siguiendo las directrices que se están dando, no solamente aquí en el país, sino viendo y escuchando lo que a nivel internacional está sucediendo y tomando las medidas pertinentes y pidiéndole a la gente que, aunque hay quien se niega a aceptar, que usemos el cubrebocas. Tu servidora lo trae normalmente puesto, pero obvio en esta entrevista no hay como dar la cara, ¿verdad? Entonces, que usemos el cubrebocas. Si la enfermedad se disemina por la saliva, si todos usamos el cubrebocas vamos a evitar contagios de manera exponencial. Así como se han estado multiplicando, los podemos evitar si usamos el cubrebocas y nos lavamos las manos, porque entonces solamente quedarían los ojos expuestos al contagio. Con el cubrebocas se tapa uno la boca y la nariz, para los que usamos antiojo incluso ya tenemos un poco más de protección. Pero, de manera normal, usemos el cubrebocas. Es una recomendación, porque si necesitamos estar a metro y medio de las personas con el cubrebocas, no hay la desconfianza, vaya, de que a metro y medio nos vayamos a contaminar. Es una recomendación personal. Puede ir en contra de lo que está diciendo el gobierno, no, pero nunca sobra una precaución cuando esta pandemia está tirando al mundo económicamente. Y que a mí particularmente, después de leer algunas cuestiones y de escuchar la opinión de un economista que es mi asesor en la Cámara de Diputados, me dice que tiene mucho que ver el hecho del enfrentamiento económico entre Estados Unidos y China, en donde los jaloneos económicos y la debilidad en este nivel que tenía Estados Unidos los ha llevado a generar este tipo de situaciones de psicosis para, supongo yo, que con ello quieren emparejar la cuestión económica. No se vale arriesgar a la humanidad solo por el dinero. No es porque se presume que es una estrategia del propio gobierno de Estados Unidos, en este caso particular del Trump, porque al parecer es el, se presume, digo, se presume que él es el actor tanto intelectual y luego material con sus propias estrategias allí. Pero bueno, diputada, ¿cree que el gobierno federal está haciendo lo propio para, pues, combatir esta pandemia en nuestro país? Está haciendo lo propio con lo poco que dejaron en cuanto al sistema de salud. Todos sabemos que en México tenemos hasta el día de hoy un sistema de salud con muchas carencias, pero con muchas carencias que se permitieron darse en gobiernos anteriores, en donde en lugar de reponer algunos insumos hospitalarios, infraestructura hospitalaria, como insumos y máquinas que tienen que ver con la atención a los pacientes, en lugar de reponer rentaban. Es obvio, vayamos a los hospitales públicos y en el momento, que yo espero que no sea así, que usemos los michoacanos y los mexicanos tapabocas para evitar esto, que se llegara a dar un crecimiento exponencial de los enfermos, colapsaría el sistema de salud. ¿Cree que algunos estados de la república, o gobiernos de los estados de la república ocultan información de algunos casos, diputada? Yo creo que sí. Es, por un lado, en este país suele suceder, como cosa normal, el ocultamiento de datos e información. Y segundo... ¿Pero esto no pone en riesgo en un determinado momento al ocultar información? Porque ni siquiera las medidas necesarias se toman en los lugares. Si utilizamos las medidas necesarias que se están difundiendo, si entendemos que parte de la responsabilidad es nuestra... El gobierno no nos va a venir a poner el tapabocas, no nos va a venir a dar el gel, por una razón bien sencilla. Hay cuestiones personales. Debemos asumir lo que nos corresponde, entendiendo los mexicanos que durante muchos años, mientras estuvo el Seguro Popular, hubo un saqueo descomunal a este programa que debió de haber servido para equipar de manera más completa los hospitales. Y eso no es cierto. Estaba yo leyendo anoche y me preocupó muchísimo que se reconoce que no hay hospitales ni certificados, ni... Tiene otra denominación. No hay hospitales certificados. No se van a dar abasto si los mexicanos no entendemos la importancia de guardar la distancia y usar tapabocas, lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara. Podemos estar donde haya gente porque no vamos a poder llevar a toda la gente a su casa cuando tiene necesidad de trabajar todos los días, porque todos los días comemos. Hasta el día de ayer me di... por ahí nos dimos cuenta que el gobierno federal comenzó con ese tema de la certificación, de ver, de supervisar, de hacer recorridos en el país por los hospitales, porque efectivamente no hay hospitales certificados como para atender este tema, esta pandemia. Diputada, en otro tema. Los diputados federales, pues, ¿se quieren reelegir? ¿Usted se quiere reelegir? ¿Usted participó en este tema? Yo participé, pero yo no me quiero reelegir. Primero, por dos cosas. Morena no lo tiene considerado en sus estatutos. Y segundo, lo único que hicimos... ¿Esta iniciativa de dónde salió? A ver, Mariana Gómez del Campo en el 2014 presentó una iniciativa, bueno debe ser un poco antes, presentó una iniciativa para reformar el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedó aprobada esa reforma. El 59 habla precisamente de la... allí de la reelección. Habla de la reelección de dos veces para los senadores y cuatro veces para los diputados. Y fue una propuesta de Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón del PAN, sobrina de Margarita Zavala. En el 2017 la Suprema... La propuesta quiere decir que viene esta inquietud del Partido Acción Nacional. Es panista, así es. Y son dos veces para senadores y cuatro veces para diputados. Así está plasmado en el artículo 59. Y Morena no tenía representación en ese momento en la Cámara de Diputados. Dos veces para senadores y cuatro veces para diputados. 12 años en los senadores son seis, cada seis años. Cada seis años. Y los diputados, cada tres años. Así es. O sea, 12 años cada quien disfrutar de... Así es. ...poder en ese sentido. Así es. Segundo, 2017. No tengo la fecha a la mano. Me di a la tarea de buscar y hubo quien me ubicó. Que fue en el 2017 donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que quien ejerciendo un cargo quisiera reelegirse podría ir a la elección o reelección sin dejar el cargo. O sea, cobrando. Morena no tenía a nadie, no tenía a nadie en el 2017 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue inducido por Morena. Ahora, cinco años, poco más, 2014, estamos hablando de 2020, son seis años y un mes en que se da una ley reglamentaria al artículo 59. Eso era obligación del Congreso haber reglamentado desde el 2014 esta ley. No se hizo, se dejó al garete. Hemos recibido reclamos de que por qué no reformamos o derogamos ese artículo 59 de la Constitución. Nada más les quiero decir, derecho ganado por los mexicanos ya no es fácil ponerlo en regresión. Si la ciudadanía considera esto pertinente, hay que hacerlo saber. Yo ya lo consulté, incluso anoche consulté con una persona de mucha experiencia que fue tres veces diputado, no de manera consecutiva sino intermitente, y él fue el que me dijo, derechos reconocidos en la Constitución no se pueden echar abajo. El artículo 59 la reconoce la reelección como un derecho y va a ser muy difícil que ustedes lo echen abajo. Diputada, ¿no se pone en riesgo en un determinado momento la vida democrática del país, el reelegirse, porque ya estamos hablando en un determinado momento de dos años permanentes allí, el mismo político y seguramente con sus propias ideas y demás en todos los sentidos? No, no se pone en práctica. Mira, déjame decirte cuál era la intención real de esa reforma. Eran los moches. Claro, en ese entonces los moches... La corrupción, pues... Exacto. Es que seguir saqueando al país. Los moches eran un tema de todos los días en la Cámara de Diputados. Los moches eran una cantidad enorme que se le entregaba a cada diputado en la Cámara. En este momento no hay moches. Yo pregunto, ¿quién del pan se quiere reelegir? ¿Ahora ya no quieren? Yo me imagino que no, pero tenía que reglamentarse un artículo de la Constitución. ¿Tiene la esperanza de que cambie este tema? ¿De que cambie, ya salga el presidente de la República, el presidente López Obrador, y cambian las políticas en el sentido de que regrese el tema de corrupción, que era lo que imperaba en todos lados? Si cambian las políticas, si cambia el gobierno, posiblemente les convenga a los que hicieron esta reforma pensando en los moches. En este momento, con lo que se gane la Cámara, no resuelve un diputado. Nada fuera de pequeñas peticiones que recibe uno. Usted no está de acuerdo con la reelección. No, no estoy de acuerdo. Y además quiero decirles, en Morena no está considerada la reelección. Morena no va por la reelección. Si alguien quiere tender, tendrá que ir a tribunales para hacer valer su derecho constitucional. Pero Morena no lo tiene considerado que yo me tenga que reelegir. Porque además, ¿con qué parámetros Morena va a decir, va a fulano, sotano y mengano? ¿Qué es lo que opina la gente? Es la gente la que tiene que decir si sí o si no. Entonces Morena no va por la reelección. No. No vemos en caso de aprobarse esta propuesta a diputados o senadores de Morena reelegirse o reelegidos. Los vamos a ver que quizá quieran. Aquí el problema es que Morena en sus estatutos no lo tiene considerado. ¿Tendrían que renunciar? Tendrían que renunciar o irse a tribunales para que Morena asuma el compromiso. Pero ¿quién obliga a Morena si Morena no lo tiene contemplado? Que se vayan a otro partido. Diputada, un tema de verdad que ha causado controversia, que ha, desde luego, por allí causado opiniones de los diferentes sectores políticos, porque, pues, no, no se había visto este, pues, sí sabemos de que los políticos luego quisieran tener el control toda la vida, vivir siempre de legado y más, como usted lo señaló, con el tema de la corrupción imperando, pues es negocio, negocio. Pepe, yo nada más les quiero comentar al auditorio, al teleauditorio, que en esta reforma a propuesta del PAN fue cuando se hicieron aquellas 13 reformas estructurales que iban a cambiar a México para bien. ¿Y qué fue lo que hicieron? Desmantelaron Pemex, la comisión. Pemex ya no es una empresa del gobierno. Estamos hablando de la administración pasada. De Peña Nieto, claro. Esos fueron los acuerdos. ¿Quién presentó para la educativa? ¿Quién para la reelección? ¿La hacendaria? ¿La energética? No se nos olvide. ¿Por qué no le dieron difusión que la propuesta fue de Mariana Gómez del Campo? ¿Por qué no dicen que la reelección fue propuesta del PAN? ¿Por qué no dicen que estamos obligados los diputados a dar una ley reglamentaria a cada artículo de la Constitución? Y eso era lo que hacía falta desde hace 6 años. ¿Por qué no la habían reglamentado? Entonces ya estuvieron hasta el 2018. ¿Por qué no lo hicieron? Se acabaría el negocio. Bueno, pero en este caso, que no se diga que Morena somos quienes estamos buscando reelegirnos. No. Morena está cumpliendo. Eso es lo que se está difundiendo, incluso dando a conocer de que es Morena quien quiere el tema de reelección para seguir al frente del poder. No. Y me niego a asumir eso porque es un insulto. Porque fue Mariana Gómez del Campo quien propuso esa ley y quedó aprobada el 10 de febrero del 2014. ¿2014? 10 de febrero del 2014. Hagamos la investigación. La Suprema Corte de Justicia en el 2017 dijo que se pueden ir devengando un sueldo a una campaña quienes están en cargos públicos. Y no tenía Morena ni en el 2017 ni en el 2014. Gente interesada en que estos cambios se dieran. Nosotros de Morena lo único que hicimos fue reglamentar una ley que tenía 6 años ausente en la vida política del país. Y haciendo hincapié que el día que esto se aprobó, ni PRI, ni PAN, ni PRD, se presentaron a la Cámara porque sabían que se iba a pasar esta ley a votación y no iban a poder subir a argumentar en contra de la misma. Entonces, si no iban a argumentar en contra, iban a tener que argumentar a favor. Por eso pasó así. Porque no hubo quien hablara ni a favor ni en contra. Que en un determinado momento, diputada, sí le... ya beneficia a Morena en un determinado momento, ¿no? La reelección. Mira, Pepe, yo sé que la reelección es una opción para la gente que tiene buena calificación con la ciudadanía. Que sea la ciudadanía la que califique. Que no sea los partidos, solo porque alguien le dio buen servicio al partido, aunque a la gente no le haya respondido a la expectativa. Que fuera en este caso la ciudadanía quien dijera sí o no a la reelección. Y lo va a decir en el momento de emitir su voto. Diputada, algo más que agregar. Nada más decirles que estamos a sus órdenes. Que este tema que causó tanto escosor, que levantó ámpula, no era un tema de Morena, pero había que reglamentar. Por ley. Los diputados estábamos obligados a reglamentar. No aplicarnos esa regla a nosotros. Morena no tiene reelección. Que les quede claro. Y si alguien se quiere reelegir, son riesgos que van a tener que correr algunos compañeros. Muchísimas. Espero muchísimas gracias, diputada, por haber aceptado la invitación y hablarnos de ese tema de verdad que crean. De hecho, vamos a seguir por allí buscando y hablando de él, si la diputada también nos lo permite para seguir por allí, pues informándole a usted, querido Vitorio, de este polémico tema que es el de moda, el actual, por allí, el de la reelección de diputados federales y senadores. Pues ella fue la diputada Ana Lilia Guillén, diputada federal del grupo parlamentario de Morena.